Hola, ¿cómo están? Yo soy Luli y el día de hoy les voy a compartir una práctica de yoga suave que pueden hacer en su casa ya sea por la mañana, por la tarde, antes de dormir. Son posturas muy simples, pero súper poderosas, que les van a ayudar a liberar cualquier tensión que traigan por ahí atorada y van a poder disfrutar más de su día o también pues descansar mejor si la hacen por la noche. Entonces, primero que nada vamos a hacer una meditación cortita, prestando toda nuestra atención a la respiración y vamos, fíjate, vas a inhalar en 4 segundos, en 4 tiempos, vas a retener la respiración casi nada, como un segundo, exhalas en 4 segundos y otra vez, te quedas en vacío como por un segundito nada más. Ok, entonces nos vamos a acomodar en una postura sentados, puedes colocar un pie en frente del otro o hacer medio loto, como tú te sientas cómodo. Y pones tu mano sobre tus rodillas, si te late puedes hacer ching mudra o algún otro mudra de tu preferencia. Unde tu ombligo, lleva los hombros hacia atrás, relaja tu cuello y soiza tu rostro, con tus ojos cerrados pero sin apretarlos. Vas a inhalar más profundo de lo normal y exhalar por la boca una vez, como un suspiro. Muy bien, si te hace falta otro, vuelves a suspirar, si no, quédate ya inhalando y exhalando por tu nariz, de manera profunda y suave. Y vas a permitir que tu panza y tu pecho se implen al inhalar con un globo y se desimplen al exhalar para sacar todo el aire. Muy bien, vamos a comenzar deteniendo la respiración un segundito, entre acá inhalación y exhalación. Entonces vamos a hacerlo juntos al principio, inhalamos, 4, 3, 2, 1, sostén un segundo y exhala, 4, 3, 2, 1. Quédate vacío, inhala, 4, 3, 2, 1, sostén el aire. Y exhala, 4, 3, 2, 1, sigue con este ritmo. Y nota como muy rápidamente empiezas a llenarte de un estado de calma, de paz. Y desde ese estado de calma, dale una intención a tu práctica. ¿Cuál puede ser tu intención? Pues, puedes preguntarte a ti mismo, ¿qué es lo que mi alma realmente anhela? Pregúntate a ti mismo una, dos o tres veces, hasta que encuentres una buena respuesta, una respuesta que venga desde tu alma y no desde tu alma. Muy bien. Despacio empieza a abrir tus ojos, mantén una mirada suave. Y ahora sí vamos a empezar con un poquito de movimiento. Vas a inclinar tu cabeza hacia un hombro. Y puedes colocar tu mano encima de la cabeza. Respira profundo, siente como se estira todo tu cuello por un lado, tu hombro. Y sigue respirando por la nariz, inhalando y exhalando por la nariz, pero ya sin la retención. Sobre inhala en 4, exhala en 4. Y un despacito cambia de lado. Otra vez colocas una mano sobre tu cabeza. Respira profundo. Y ahora con tus dos manos en las rodillas, haz un medio círculo, inhala a un lado. Y busca un medio círculo, círculo al otro lado. Inhala al lado. Exhala al otro. Y una vuelta y una vuelta y exhala. Y exhala. Vuelve al centro. Entrelaza los dedos de tus manos. Exhala. Empuja hacia el frente. Con tus manos. Haciendo tu espalda en el redondo. Y al inhalar, sube tus brazos. Estírate. Lleva tus manos atrás de tu cabeza. Y abre tu pecho. Mira hacia arriba. Y repite. Exhala. Haga tu abrigo, espalda redonda. Inhala. Sube tus brazos. Estírate. Abre el pecho. Recarga tu cabeza en tus manos. Una vez más. Exhala. Inhala. Muy bien. Suelta tus manos. Y ahora fíjate. Vas a llevar tu mano derecha hacia tu rodilla izquierda. Y subes tu brazo izquierdo al cielo. Inhalas. Y al exhalar, te inclinas a tu derecha. Quédate ahí un momento. Un detalle. Y no te dejes caer. A ver. Espírate. Imagínate que alguien te está jalando tu mano. Y se estira desde tu cadera hasta la mano. Suelta. Y cambia de lado. Mano a rodilla cuesta. Sube el otro brazo. Y espírate. Desde tu cintura. Respira profundo. Que no haya tensión en tu cuello. Estamos liberando tensión en costados. Y eso te va a ayudar a que no te duele la espalda. Respira. Respira. Y regresa al centro lentamente. Muy bien. Sube tus brazos. Inhala. Y vete a cuatro puntos. Manos y rodillas en el piso. Te vas a fijar que tus hombros están sobre tus muñecas. Y tu cadera arriba de tus rodillas. Desparrame bien los dedos de tus manos. Y fíjate lo que vas a hacer. Vas a empujar tu cadera hacia la derecha. Tanto que tu antebrazo izquierdo tal vez toque el piso. Es una sensación que quieres llevar la cadera hacia un lado y hacia el frente. Y suave regresa a donde estabas al centro. Estira tus brazos. Ahora cambia de lado. Venea tu cadera hacia la izquierda. Tanto que tal vez tu antebrazo derecho toque el piso. Siente como se estiran costados. Súper rico. Y ahora igual que los dos anteriores pero más fluido. Inhala al centro y exhala al lado. Inhala al centro y exhala al otro. Y repite uno más a cada lado. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Regrésate a cuatro puntos. Vamos a usar el perro boca abajo. Yo traigo calcetas porque hace mucho frío hoy. Pero me las voy a quitar porque si no, me les vale. Tú también. Si traes calcetas, te recomiendo que te las quites para esta postura. Apoya tus manos. Los deditos de los pies. Levanta rodillas. Activa tu abdomen. Y va estirando. Más que estirar las piernas, enfócate primero en llevar tus hombros hacia atrás. Tus caderas hacia arriba. Y fíjate que se forma una línea diagonal desde tus pompis hasta tus manos. Si es posible, estiras tus piernas. Pero si al estirar tus piernas te jorvaste o pasó esto, mejor quédate con tu espalda estirada, pero dobla un poco las rodillas. ¿Ok? Lo importante aquí, más que todo, es que se estire tu espalda. Estira. Y si se siente bien, vas a doblar una rodilla y estira la otra. Y luego cambias de lado como si estuvieras pedaliendo. Inhala, estira una. Exhala la otra. Y una más acá al lado. Inhala. Exhala. Y regresa a tu perro boca abajo. Lentamente. Suba en puntitos de los pies. Dobla rodillas. Y baja a cuatro puntos nuevamente. Bien. Ahora, vamos a llevar pie derecho al frente, entre las manos. Fíjate. Pie derecho entre las manos. Me fijo que la rodilla quede arriba del tobillo, que no se pase más de la puntita del pie. Para proteger la rodilla. La rodilla que está atrás, a ver si puedes deslizarla más atrás, para que se honda tu cadera. Y si te duele la rodilla, dobla tu tapete o pon una colchita o una toallita para que tengas más colchón. Te puedes quedar aquí. Relajas tu cuello. Undes más tu cadera. Respiras profundo. Si sientes que quieres un poco más de intensidad, si no te duele la rodilla, puedes enderezar tu espalda. Y, si quieres más intensidad, puedes colocar manos en tu muslo o subir los brazos. Respira profundo. Siente cómo se estira tu flexor de cadera. Izquierda. Mantén tus manos suaves. Respira. Respira. Y suavemente baja tus manos hacia el piso. Muy bien. Vamos a cambiar de lado. Muévete despacito hacia atrás. Coloca la rodilla derecha en el piso. Y al pie izquierdo ahora el frente entre tus manos. Y otra vez. Me fijo rodilla sobre tobillo. Deslizo la rodilla derecha más atrás. Necesito pongo una colchita abajo de la rodilla. Y me quedo aquí estirando el flexor de cadera. Sin tensionar la cabeza en la cueva. Me quedo aquí. O me ingreso. O subo los brazos. Ya sería como lo más intenso. Respiro profundo. Relajo mi mente. Relajo mi cuerpo. Si de repente el cuerpo te empieza a exhalar por la boca. Hazlo. Pero después regresa a tu respiración de yoga. Que es inhalo y exhalo en el piso. Muy bien. Nos vamos a sentar y estirar la pierna derecha hacia adelante. Y la rodilla izquierda doblada. Voy a poner al otro lado para que vea mejor. Entonces, la planta de tu pie adentro de tu muslo. La puntita de tu pie derecha hacia el techo. Alarga tu espalda. Sube tus brazos. Inhala. Y al exhalar, baja hacia el frente y hacia abajo. Tal vez puedas llegar hasta aquí. Tus manos a la espinilla. O al tobillo. O los más flexibles tal vez puedan descansar su cabeza en la pierna. No importa hasta dónde llegues. Lo importante es que sientas el estiramiento activo. Sigue respirando por tu nariz. Inhala profundo. Exhala suavemente. Siente el estiramiento atrás de tu pierna. En tu espalda. Respira una vez más ahí. Y muy despacio sube poco a poco. Deja tu pierna derecha ahí estirada. Y ahora el pie izquierdo. Plántalo, pero en el piso. Inhala. Sube tus brazos. Y manteniendo tu espalda larga, gira hacia tu izquierda. Y coloca tu codo afuera de la rodilla. Haciendo como una palanca. Si no llegó, si batallaste para que tu codo llegara afuera de la rodilla. Toma la rodilla con tu mano. Y ayúdate a torcer hacia atrás. Como que quieres ver por encima de tu hombro izquierdo. Entonces ya sea la mano o el codo. Y aquí te recomiendo que cierres los ojos. Mantén tu hombro hundido. Respira hacia enalgas, suaves. Y muy despacio nos desenvolvemos poco a poco. Muy bien. Sigue el otro lado. Estira ahora la pierna izquierda. Dobla la derecha. Planta el pie adentro de tu muslo. Apunta el pie izquierdo al techo. Sube tus brazos. Inhala, crea espacio entre cada vértebra. Y exhala un de tu ombligo y baja hasta donde puedas sin forzar. Es bien importante que unves el ombligo para que no te estorre la pancita. Y que puedas bajar más fácilmente. Y también te recomiendo que mantengas tus codos un poco oblados. Porque a veces estamos como así. Entonces, un de tu ombligo. Relaja la espalda, relaja los codos. Derrítete. Cierra tus ojos. Disfruta este momento. Desplazamiento. Y muy despacio. Empieza a subir. Sal de tu postura. Yama Shirsasana. Y vas a plantar el pie derecho ahora. Lo plantas. Apuntas el pie izquierdo al techo. Sube tus brazos. Inhala. Y gira hacia tu derecha. Codo izquierdo afuera de rodilla. La toma en la planta atrás. Si no llevas el codo, ayúdate con tu mano. Alarga tu espalda en inhalar. Y al exhalar, rinda tu ombligo. Y gira más hacia atrás. Sin forzar, nada. No hagas de más. No hagas de menos. Respira largo y profundo. Siente tu columna exprimiéndose gentilmente. Al igual que todos tus órganos internos. Suave. Deshazte tu postura. Revisas al centro. Estira las dos piernas y sacudelas un poquito. Relaja los dedos de los pies, los tobillos. Y nos vamos a acostar. Planta tus pies. Baja suavemente. Y vamos a hacer este ejercicio que es para liberar tensión de las caderas. Que muchas de las emociones se acumulan en la cadera. Y lo padre del yoga es que al liberar tensión física, la tensión emocional se libera al mismo tiempo. Por eso es muy importante, muy recomendable hacer yoga. Para liberar todas esas emociones, esa energía que a veces traemos a tu lado. Planta el pie izquierdo. Sube tu pierna derecha. Tu pie en flex. O sea, no en punta, sino en flex. Colócalos sobre la rodilla izquierda de modo que se forme una especie de cuatro. De un número cuatro. Y puedes decidir quedarte aquí. Te puedes ayudar con tu mano a abrir más tu cadera. O vas a colocar mano derecha por entre tus piernas. Por el triangulito que se formó. Elevas el pie izquierdo y tomas tu rodilla izquierda con tus dos manos. Entonces, te puedes quedar aquí. O si no alcanzaste la rodilla, toma tu pierna por abajo de la rodilla. Ahora cierra tus ojos. Y puedes, tal vez, nacerte a un lado y al otro. O quedarte quieto. Quieto, como tú prefieres. Y si sientes tensión en la cadera, tú solo respira profundo. Permita que cada respiración te ayude a crear espacio. Vamos a saltar la postura. Acuérdate cómo estabas para que hagas lo mismo por ahora del otro lado. Planta el pie derecho. Pierna izquierda con tu pie en flex. Haces un número cuatro con tus piernas. Mete el brazo izquierdo por entre tus piernas. Y tomas tu rodilla, tu espinilla o por atrás, si no alcanzaste la rodilla. Acerca la rodilla derecha a tu pecho. Puedes deserte o quedarte quieto. Y respirar más profundo. Inhalas por la nariz. Exhalas suavemente por la nariz. Y sienta cómo con cada respiración tus caderas se van relajando más y más. Muy bien. Y suave, suelta la postura. Planta los dos pies en el piso. Muy bien. Avanzá la postura del puente. Vas a checar que tus rodillas quedan más o menos arriba de tus talones. Si tus manos rozan los talones, es una buena señal. Quiere decir que probablemente traes una buena animación. Entonces, vas a plantar tus pies y empujar hacia abajo y hacia el frente. Haz de cuenta que quieres deslizar tus pies, pero que no se deslicen. Es solamente la energía, la fuerza que va en esa dirección. Contraes un poco los glúteos. Poquito. No es nada más. Y suave, si tú empiezas a levantar tus caderas, puedes dejar tus manos apoyadas en el piso. O, si es posible para ti, además de subir tus caderas, trata de subir tu pecho. Entonces, cadera y pecho, de modo que se empiece a hacer un arco aquí en tu espalda. Y si eres muy flexible, si tienes espacio, tal vez puedas alcanzar a meter tus manos abajo, en tu espalda abajo. Los pulgares quedan como hacia adentro, tocando tu columna vertebral, a lo largo de la columna vertebral. Y el resto de tus manos en la cintura, tus codos al ancho de los hombros. Si no llegaste, no importa, deja tus manos en el piso. Ahora cierra tus ojos y respira tres veces, inhala. Exhala. Exhala. Y dos veces más, inhala. Exhala. Y último, inhala. Exhala, empieza a bajar tu cadera poco a poco. Muy bien. Ahora, fíjate, el que sigue, puedes hacer esta variación que es súper suave. Solamente subes tus piernas, formas una especie de L con tu cuerpo. Te quedas un ratito para ayudarle a la sangre. Fum, que regrese de vuelta al corazón. Le das una ayudadita al sistema circulatorio. Ahora, que si no te duele la espalda en el cuello, puedes intentar hacer un poquito de fuerza con tu abdomen. Para poder levantar tu cadera, juntas tus codos hacia la línea del centro. Y vas a alinear que tu cadera quede más o menos arriba de tus hombros. Si esto es demasiado intenso, haces media vela. La media vela, pues es algo más o menos así. Tu cadera igual no está arriba de tus hombros. Pero a todos modos, vas a obtener algunos de los beneficios. Entonces, te puedes quedar aquí. O la vela completa. O el que te había enseñado antes en el piso. Quédate tres respiraciones más. Ya sea aquí o con las pompis en el piso. Respira. Y fíjate, para bajar, a mí me gusta doblar las rodillas y llevarlas hacia atrás. Hago freno con la fuerza de mi panza y con mis manos, ya sea en la espalda o en el piso, para bajar lo más lento posible. Y una vez que tus pompis llegan al piso, oras a tus rodillas. Y nos deshamos a un lado y al otro. Bien suave. Sin forzar nada. Exhala con la boca una vez, para liberar cualquier tipo de tensión que haya surgido por ahí. Y ahora toma tus rodillas con tus dos manos. Ábrelas lo más que puedas. Inhala. Y al exhalar, juntalas. Y repite dos veces más. Inhala, abre. Exhala, junta. Y una última, inhala, abre. Exhala, junta. Muy bien. Vamos a hacer una postura final, que es Shavasana. Te vas a quedar acostado por tres minutos, más o menos. Te recomiendo que te pongas calceta si hace frío ahí donde estás. Si no hace frío, pues obviamente no. Porque en Shavasana, como le bajamos mucho el ritmo, el ritmo cardíaco baja, toda la temperatura del cuerpo disminuye. Te puede llegar a dar frío. Dito. Si es invierno, ¿verdad? Si estás en la playa, pues no, no creo. Suertudo si estás en la playa. Bueno, fíjate. Te vas a acostar con tus pies al ancho del tapete o de la cadera, más o menos. Y te recomiendo que levantes tus hombros, tu cadera y la acomodes. Tus palmas viendo hacia el cielo. Imagínate que tu cuerpo abraza el piso. Y que el piso te abraza a ti. Cierra tus ojos y te voy a ir guiando para que te relajes todavía más. Cierra tus ojos. Relaja los dedos de tus pies. Respira profundo. Relaja los dedos de tus manos. Relaja rodillas y codos. Respira más profundo. Y relaja por completo tus piernas y tus brazos. En esta postura, absorbemos los beneficios de toda la práctica. El más relajado te encuentres. Más beneficios vas a disfrutar. Ahora relaja tu rostro, la frente, los ojos, labios y la lengua. Respira profundo y relaja tu vientre, pecho, garganta. Toda tu espalda y cadera se relajan. Tus hombros se sienten pesados, se unen a la pierna. Respira, respira más profundo. Relaja toda tu cabeza, todo tu cuerpo. Siente que te hundes en la pierna. Mirada la espalda, pecho y panza. Exhala, suelta todo el aire. Relájate más. Si puedes quedarte aquí más tiempo. Quédate más tiempo. Ponle en pausa el video. Quédate unos 10 minutos. Si tienes la oportunidad de hacer. Si ya es hora para levantarte. Si ya tienes que seguir con tu día, entonces empieza a mover un poquito de híbridos. Recuerda tus pies, rodillos y muñecas. Estira brazos, piernas, todo tu cuerpo. Como si te acabas de levantar por la mañana. Tal vez mostezas. Encuentra tu pie, mostezas. Dobla rodillas, dobla tus codos. Gira hacia tu lado izquierdo y acuéstate ahí. Y súper suave, sin hacer esfuerzo, puedes tratar de mantener los ojos cerrados. Siéntate. Encuentra tu camino arriba. Cruciate las piernas. Y junta tus palmas al centro de tu corazón. De manera que tus pulgares puedan sentir los latidos de tu corazón. Respira profundo. Conéctate con esa paz dentro de ti. Recuerda cuál fue tu intención de hoy. Qué es lo que tu alma realmente anhela. Hace la pregunta nuevamente. Y te comparto una de mis mantras favoritos. Locas, amastas, y quino, babantú. Que significa que todos los seres de todos los mundos, en todas las partes, sean libres y felices. Y que mis pensamientos, palabras y actos contribuyan de alguna manera a la libertad y felicidad de esos seres. Bien, si quieres, acompáñame con un OM final para hacer la práctica. Inhalamos profundo. Namaste. Namaste.